saludos saludos a todos aquí haciendo un pequeño vídeo estoy haciendo estoy cambiando candelas obvias a la esta es una silverado 1500 2011 pueden ver cambiándole este cable necesita es bien incómodo entonces ese ya esto ya es más fácil aquí tengo la otra sacada aquí desde de 4 que está el otro aquí está el otro y está el otro entonces necesitan para sacar eso necesitan normalmente tengo esto sí para pero sólo para la que está atrás es lo más pequeño y esto si pueden ver no se cae lado no se cae la candela porque tiene hule en la parte aquí adentro para que presionen la candela es mejor y no se le cae a uno en poner la nueva entonces así es mejor la venden a europa ahí le piden para poner candelas y ya se la dan cabal para eso con esta pequeña extensión para la parte de atrás ya se le pone esto porque está bien estrecho aquí está otra ya se las cambie están nuevas esta tiene más espacio atrás esta es una dos mil quinientos chevroel silverado pero esta es dos mil diecisiete ya le puse las cuatro ya le puso las ocho ocho gufías los cables y ahora estoy poniéndole a la dos mil once si pueden ver este lado es más fácil el lado de chúper pero el lado del de chúper pero sí puesto para la del otro lado Alli es bueno que solo con la mano asi para enroscarlo, ya cuando enrosque voy a ponerle Trash, voy a hacer aqui, estas son, 3 van a tener cables nuevos y papillas nuevas, esta es 2012